Hola gente de YouTube, hoy estamos en mi primer video, bueno nuestro primer video porque estamos con mi hermano Este canal se va a llamar Juanes Games, es porque yo me llamo Juanes y pues quisimos hacer esto En este canal vamos a tener contenido como Clash Royale, vamos a tener contenido como de cosas Android o cosas así Y claro ya el Model Combat 5, Games así, los que vosotros me recomendéis En este video les voy a dejar en la descripción, en la descripción acá abajito en la caja Les voy a dejar mi Twitter y mi Instagram y mi Facebook pues para ver si ustedes me quieren seguir o quieren darle me gusta Hoy estamos en un video en el cual vamos a jugar una partida, tres partidas con este mazo, con este mazo todo guapo Que era de un top mundial, no me acuerdo de quien Vale, empecemos Disculpad si se ve un poco lagueado, es que es por el grabador que utilizo Después me voy a comprar el cable para grabar Y estamos contra TNMA Vale, vamos a intentar darle una buena golpiza a este men Empecemos con un lanzarrocas Vale, manda Valkyria Esperamos un momento Mandemos Gigante, eso es un poquito como el Trisecto El mazo del Trisecto Para los que no los conocéis lo voy a mostrar en la cajita de comentarios Vale, manda Esqueletos, muy bien jugado No tengo las flechas Pero estos desbirros van a reventar Y vamos a ver, pasa adelante, pasa adelante, pasa adelante No, no pasó adelante No Y esperamos un momento Eh, uh, nivel 9 Yo soy un nivel bajo Hace como, como dos semanas que estoy jugando este juego Pues para dos semanas arena 8 yo creo que está bien Eh, manda, uh, estos bárbaros de élite Siempre revientan Odio los bárbaros de élite Mira como revientan Mira, mira No pues Me toca ir por las flechas Pero el salto de reyacal Es que, eh, no sé si os sabéis Pero ya han bufeado Han bufeado los bárbaros de élite Pero Pero Todavía tienen bastante daño Les han quitado El daño de velocidad Y también Les han quitado Un poquito de daño por segundo Pues No es tanto Pero bueno Mira, manda Un esqueleto gigante Mandamos el lanzarrocos para que lo empuje Bueno, no lo empuja Pero Ahí lo entretiene un rato Mandamos el globo Para que avance Que él está centrado en su ataque Eh, eso todo explota ahí Mandamos una bola de juego Creo que Fue un poco prematura Mandamos esa bolita Mandamos unos esbirros Vamos a ver si llega el globo Llega, 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 llega No, no llega a los cojones Vale Mandamos un gigante Las torres mías están 63 Vale Intentemos remontar esto Manda Mago Mandamos una mosquetera A ver Tiene esa aplicadora Entonces vamos a entretenerlo Aquí Creo que no tiene bola de juego Ni nada Entonces mandemosle Todos los tanques Todos los tanques Todos los tanques Ah, eso es birros Flechas, flechas, flechas Rápido, rápido, rápido Vale, vale Vamos bien, vamos bien Llega ese gigante Llega, llega Llega y el globo también Llega Vamos a ver si la torre se queda en 61 No, tiene la bola de juego Vale, vale, vale No creo que no voy a empatar esto Pero vamos bien, vamos bien Vamos a poner Una bola de juego Creo que sería prematura Voy a poner la bolita por acá Y la mosquetera acá Y será que mando Lanzarrocas Si, mando un lanzarrocas Que es contra el perfecto De los bárbaros de élite Mandamos bola de fuego aquí Para que acabe con ese mago Y con esos esqueletos Que tocan mucho la moral Eh, vienen esos bárbaros por ahí Y mandamos el tanque aquí Y mandamos las flechas Porque va a mandar brevemente Los esbirros ¿Dónde están los esbirros? Esbirros Esbirros Vale, manda Valquira Prefiere mandar Valquira Pues mandemos globo Ya que nos dio la oportunidad Vamos, vamos, vamos A ver, ¿dónde están los esbirros? ¿Dónde están los esbirros? Esbirros, ahí están Flechas Flechas para esos esbirros ¿Llegan? No, no llegan Falió, falló Vale, vale Mira, este combo que me ha metido acá Tengo que aguantar Por el menos empate, empate, empate Bola de juego que se lleva Completiza Con patatas Bueno Quedamos empate Que no es nada mal Vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando Otra partida Pero Con un mazo diferente Para Para no complicarnos mucho A ver Voy a jugar Con El mazo Mira Solo tengo Solo tengo dos legendarias Soy muy pobre Mira Tengo el minero Y el cementerio Soy muy pobre Bueno, acá Mi hermano todavía No tiene ninguna legendaria Le salió un cofre Super mágico Pero no pudo No le salió nada Si queréis También subo el video El cofre Super mágico Subimos el golem de hielo El cofre Super mágico Acá habló mi hermano Pobrecito Que no le salió nada A ver Vale Juguemos otra partida Pero con un mazo diferente Vamos a jugar Con este De Gigante Cementerio Gigante Cementerio A ver Yo un momento Este también es Gigante Cementerio Pero este me mola más Este me mola más Porque Tengo La mosquetera Y los hielos Que me sirven mucho Si vamos a jugar Con este Y la tercera partida Jugamos con el otro A ver Pico helado Jugamos con Adiran 99 Del clan royal Vale Vamos a empezar A saco Empecemos a saco La clave De este mazo Es tirarle gigante Y después tirar El cementerio Un chispitas Que viene por ahí Un chispitas Vale pues Es nuestra oportunidad Hermanos Es nuestra oportunidad Yo tengo Yo tengo Esto por acá Para que no me salve Yo tengo Esto aquí Descarga No es el birro A la de allá Es birro Vale Yo voy a disparar Una torre y ver Un champazo Que me llevo ahí Estoy jugando un poquito No voy a dejar mal A ver Que me la dio No Torre salve ya Y el principal error Fue cuando Cuando empecé a saco Mandemos una mosquetera Para acabar Con este dragón infernal Vale Vale A ver A ver A ver A ver Vamos a armarnos Vamos a armarnos Vale La valquina me ha destrozado Eso Entonces Necesito Descarga Y es birros Y gigante Para distraer Gigante Gigante defensivo Gigante defensivo Que no dispare Ah Mierda Torre perdida No 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 Torre perdida Vamos a intentar No Remostar esto Ya se llama Mucho pedido Vamos a ver Si Ya Me tiene Me tiene otra bolacha Esperemos Que ese gigante Está avanzando Vale Me manda Unas esbirros Defendemos Con mosquetera No Me da a mi Me da a mi Que esa torre cae Mandemos el interior A ver si podemos Hacer algo Por lo menos Una corona Quiero mi corona Quiero mi corona Quiero mi corona Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Si se mueve Mi hermano Está un poquito Cacón Que todavía No habla nada Uh Mira Mira Uh Se fue un 64 Vamos Si se puede Si se puede Virros Mosqueteras Dale Tal vez se puede Tal vez Tal vez A ver Mándame una descarga Que no sirvió Ni para una mierda No es que ya me tiene Una bolaca de fuego Tal vez Tal vez No Ya tiene la bolaza Y la princesa Que me Destruye Eh Vosotros ¿Queréis que mi hermano Juegue? ¿Queréis que mi hermano Juegue en arena 8? En pico helado Eh Es un poquito Malo Está en arena 6 Pero Yo le subí Pero Mentirosa Si bueno Si me dice mentirosa Te tiro agua Te tiro agua Y listo Ignoren eso Que Entonces Steven ¿Con qué mazo Quieres jugar? Con ese Vale Steven Quiere jugar con el de Gigante cementerio Con mago Flechas Y descarga Vale Intentemos A ver Cómo le va A mi hermano Juega una partida A ver Cómo te va Y vamos a ver Contra ¿Quién se enfrenta? Se enfrenta Contra Jaime De Blood Game Blood Game A ver Juega bien No empiezas a saco No empiezas a saco Necesitamos luz Necesitamos luz Espérate No mandé un globo Así que Que Necesitamos luz Necesitamos luz Aquí ¿Qué? Vale ¿Qué hiciste? ¡Loco! Te estás jugando Con 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 un sabueso sabueso mira el counter ahí sería minipeca manera en milipeca y después el cementerio de rápido ahí hay ahí rápido 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 ahí está flechas no descarga vale dale mandado en el medio ay 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 no no tengo nada que hacer mira esperemos por los delices que hay donde se forma la parranda vale te manda una mosquetera mosqueperra no nos manda el mago que la destruye manda gigante defensivo no ya que ya que manda el gigante atrás 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 eso por ahí después mandar el mago pero cuando ya está un poquito más adelantado el gigante ahí y cuando la torre le está disparando le está disparando al al gigante mandas el cementerio dale hay mosquetera 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 donde está la mosquetera gigante ve el cementerio cementerio dale dale el no te destrozan crack y quien nos estará viendo quita esto no pues ya perdimos no pues ahí ya no tenemos nada que hacer y bueno chicos espero que el vídeo nos haya gustado si crees más que la royal pues dejar en la caja de comentarios en la que suscríbete somos apenas estamos comenzando con nuestro canal de todo espero que os apoyéis y en este canal también vamos a subir mover combat 5 si os queréis dejar en la caja de comentarios si queréis que que haga mover con más 5 y hasta luego